Vamos nosotros a tratar un tema colectivo en este momento. Una situación interesante, vamos a decir, un tanto novedosa y que si se quiere a petición de una parte importante o de toda la ciudadanía y es la fiscalización con más rigor de parte de la Junta Central Electoral. Una situación que nosotros tenemos y que conocemos que siempre se dan en los procesos electorales y es que la Junta Central Electoral hará campaña contra la compra de cédulas. Vamos a ver, la vieja práctica de comprar votos en las elecciones, la Junta Central Electoral le pondrá cara y para estas elecciones pretende castigar a quienes incurran en ella. Según informó el presidente, el señor Julio César Castaño, dijo que coordinarán con la Procuraduría General de la República, con la Defensoría del Pueblo, con el Tribunal Superior Electoral y la Policía Militar Electoral, para que esos actos no tengan lugar, ni se vuelva a repetir, lo que ha sido una constante en las elecciones, advirtió Castaño Guzmán. Nunca ha existido un sometimiento por esos actos, ni ningún tribunal de la República condenado a nadie. Es peor, no hemos tenido una sola querella, indicó el presidente del organismo electoral. Creo que este mensaje, esta campaña y lo que dice el que se buscará sancionar a quienes cometan estas irregularidades en el proceso electoral o en los procesos electorales venideres, es, vamos a decir, algún tipo de esperanza para nosotros ir encaminándonos en lo que queremos. Podríamos decir, bueno, eso es lo mínimo que se ve cuando se habla tal vez de fraude o ilegalidad en nuestro país, pero es un paso, es una iniciativa y hay que no felicitarlo, porque ese ha debido ser el trabajo siempre de la Junta, pero de alguna forma se están encaminando. ¿Para decir qué ley es la que prohíbe la compra de votos en las contiendas electorales? La que regula la Junta Central Electoral. Ok. Tenemos la 33 y la 15. La 33 y la 18. Correcto. Pero fíjate algo, yo te voy a decir una cosa. Dentro de la responsabilidad de la Junta está la de conservar y administrar el registro civil de la nación, de toda aquella persona nacida viva y toda aquella persona que ha transado registro de nacionalidad o de residencia en la República Dominicana. Y tiene dentro de ellas también la de organizar elecciones. Mira, te pongo los dos puntos, que nadie lo habla ni lo advierte, simplemente cree que la Junta es preparar y organizar elecciones, vigilar y hacer el escutriño, es decir, el conteo. Dentro de sus facultades está la obligación de esta garantizar la tranquilidad, seguridad de los actores principales que son los partidos y cómo hacerlo, dando muestras de transparencia, dando muestras de verticalidad, es decir, de no irse para un lado ni para el otro, que lo que hemos visto de esta Junta es que se ha ido más para un lado que para el resto de los partidos. ¿Me permite? No, no, entonces, cuando yo digo esto, tengo que contextualizarlo para que se entienda que no veo la grandeza de la decisión porque dentro de sus obligaciones es que si va a implementar un diseño nuevo de ejercer el voto, lo lógico es que ella misma no solamente garantice la seguridad de sus equipos, sino también que garantice que la población pase del mercado a una boleta a utilizar un mecanismo electrónico. Es obligación de la Junta. Entonces, plantearlo como una especie de, bueno, la Junta como si también le pudiéramos quitar un poquito de aquel número funesto que tiene de menos de un 33% la población cree en la Junta. Un 33%. Pero, Francis, no podemos quitarle este esfuerzo, no, este esfuerzo que está haciendo la Junta Creo que es por primera vez que la Junta tiene mensaje directo y tiene también una explicación directa de que va a educar a su policía electoral, que lo habíamos estado pidiendo aquí, que la Junta debe educar a su policía electoral. La participación ciudadana que identificó como observador la compra de cédula en esta pasada elecciones internas de los partidos, 30%. Pero este esfuerzo que está haciendo... Y no hay un fiscal electoral tampoco que yo sepa. Este esfuerzo que está haciendo... No ha dicho nada. ...que está haciendo de afrontar directamente uno de los peores, de los peores expresiones de fraude público, totalmente en contra de los lineamientos democráticos, totalmente en contra de la libertad y de tener ese derecho a ejercer el voto. Es la primera vez que yo sepa que está enfrentando el problema en sus raíces y la policía electoral es la primera que debe de ser educada para evitar ese trauma que nos ha estado afectando en toda la vida política nacional, a buen tiempo. Y ojalá que así se haga. Porque eso es lo que queremos. Elecciones limpias y diálogos. Por lo de inversión que están haciendo los candidatos desde regidores a alcaldes. Bueno. A 27 días. Ese es otro tema. Hay regidores que parece que van a ser los alcaldes del gasto que están teniendo. O congresista. Vamos a saludar y a darle los buenos días a nuestro compañero Gerjan Lantigua que se integra al panel y al debate. Buenos días, Gerjan. Buenos días, buenos días, Carolina, Julio, Francia, todo el equipo del programa de mañana que está desde temprano aquí trabajando para llevarle un buen contenido. Buenos días a la gente que nos ve a través de Telenor Canal 10 y a través de Telenor.com y a través de nuestras redes sociales. Con relación al tema que se está planteando aquí de la Junta Central Electoral, desde el principio, en octubre, yo decía que confiaba en la Junta Central Electoral y el tiempo pasa y como dice don Quijote, es el mejor descubridor de las cosas, el tiempo. Ya veremos al final de lo que ha estado sucediendo con estas auditorías que se están llevando a cabo, con la auditoría que está realizando IFE y con la auditoría que va a realizar, la certificación del software que va a realizar Microsoft. Oyeron muchachos, Microsoft, o sea que no es de aquí, sino Microsoft, que es la institución que va a certificar el software que se va a utilizar, que se utilizó y que se va a utilizar en las elecciones de enero de febrero de 2020. Ahora bien, con relación a la compra de cédulas, anoten la fecha de lo que les voy a decir. Nadie podrá contra eso. Pueden poner 200 fiscales, pueden poner 2 millones de policías electorales y nadie va a poder contra eso, porque si no lo hacen en el colegio electoral, lo van a hacer tres esquinas más adelante. Porque mientras exista persona que venda y alguien que compre, siempre habrá un cliente y un comprador. Para que se entienda esto. Posiblemente no te hagan la compra de la cédula en el recinto electoral. ¿Pero tú sabes lo que hacen? Que te ponen dos casas más para adelante o tres esquinas más para adelante y ahí va la gente y la vende. Pero oye lo que pidió Castaño Guzmán. Oye, textualmente. Anoten la fecha. Reiteró que debe haber una responsabilidad. Haga el punto de compra de cédula. Reiteró que debe de haber una responsabilidad y un trabajo de los políticos involucrados en esto. Sí, pero mira qué es lo que pasa. Pero espérate, nosotros por ejemplo como partido. Sí, el PRM. El PRM. Vemos que en una esquina están comprando, a dos esquinas están comprando cédula. Vamos a usar todos los mecanismos legales para evitar eso en ese lugar. Sí. Ahora bien, ¿se quieren imponer por el poder a continuar comprando cédula y no haciéndole caso a la policía municipal? Va a haber problema. Pero es que no es que se quieran imponer, es que todos los partidos lo hacen. No. Es que todos los partidos compran cédula. Nosotros no queremos que nos compren votos, pero nosotros no podemos comprar votos. Incluso, déjame decirle, déjame decirle que con relación a eso. Yo no compro votos, no me compren votos. Pone con dinero en los bolsillos que no pretenda que la gente va a votar. Porque ¿saben lo que hace la gente? Lo digo porque yo he estado ahí. La gente va, incluso se quedan el día entero en el ambiente ahí buscando dinero y esperan a la última hora para votar la mayoría de la gente. Esperan a la última hora para votar buscándoselo de ellos. Ahora bien, el que va a votar por un candidato, le pueden dar lo que le dé y allá adentro vota por el que quiere. Mira, pienso que los partidos juegan un rol determinante en esto. Porque es que son los partidos quienes mandan a su gente, a los encargados de base, a la gente de su grupo. Son ellos que salen a comprar. No es el vecino del colmado que manda a comprar votos. Y donde radica todo esto y a quienes se debiera de sancionar de manera contundente es a las organizaciones políticas que son la cabecilla de esto. No es en la iglesia que se hace ni en la asociación deportiva. No, son los partidos políticos. Y contrario en lo que en parte planteaba Francis, me parece, sabemos el manejo y todo lo que se dio en torno a la imagen de la Junta Central Electoral en las primarias de 2019, en las primarias internas de los partidos. La Junta Central ha ido o ha tratado de dar respuesta a cada una de las solicitudes que han hecho los partidos políticos. Nosotros debemos, entiendo yo, ir, por supuesto, teniendo un ojo encima de la Junta, puesto, vigilante, para ver cuál será el manejo en este proceso electoral municipal. Pero darle un voto de confianza que tú quieras decir. Entiendo que debemos de ver cuál será el manejo a partir de ahora. A partir de ahora. A partir de ahora. La auditoría. Mira. Y vamos a ver si hay que dárselos. Ya para mí el tema de la auditoría como que no va a significar mucho, de verdad. Mira una cosa. Ahorita, en mi tema, atención muchachos, yo le voy a presentar a ustedes pruebas fehacientes y le voy a presentar lo que dijo el asesor informático del PRM en materia electoral, que lo entrevistaron en acentos.com. Para que la gente vea lo que dijo el asesor técnico en materia electoral del PRM con relación al voto automatizado y a lo que pasó en las elecciones de la primaria. Mira, lo más interesante es que la actual auditora, que fue contratada por demás un domingo en la tarde, fue que se firmó sin los partidos estar presentes, y de ahí surgió la intimación a la Junta del desacuerdo en la forma que se hizo, porque la propia Junta en febrero había establecido el esquema de relación que iban a tener los partidos con la Junta, pero ella no cumplió en nada. Y es ahí donde nosotros nos hemos basado para hacerle las críticas. Se han buscado ellos mismos, innecesariamente, que no se confíen. Ahora, ese voto de confianza está dado en que vamos a unas elecciones el próximo 20 de febrero y es la Junta la que va a hacer la organización y va a hacer el proceso de votación. Ahora, Carolina y demás, los auditorías que se le ha hecho a la fecha confirmó que el código QR sí pudo transmitir desde un celular en una cédula un voto. Un voto. De esa misma forma, no podemos venir a engañar a la gente. No, espérate, a mí no me digas que yo estoy engañando. Yo lo que estoy diciendo es que ellos indican que desde un celular se puede transmitir ese voto. No, no se puede transmitir. En una... Espérate, un momentito. Visualizar será. No, espérate, de la cédula. Pero tú no lo puedes validar como voto, porque el voto se valida con la huella. No, no, no. Por favor, producción, que busque las imágenes de cuando el encargado de la Junta Municipal de San Francisco de Macorís nos mostraba cómo se vota, porque para tu ponemos la tienen que poner tu huella. El celular puede transmitir esas votaciones que se hagan en esa mesa. Ese proceso identifica quién no lo ha hecho. Y ahí fue y ahí ha sido uno de los principales escollos que ha tenido la oposición que no tiene acceso. ¿Por qué? Porque a las dos de la mañana se estuvo localizando a través de ese mecanismo y transmitiendo información desde esas juntas municipales. De allá del sur. Pero estaban ahí los delegados de los diferentes partidos. Y la hora, que eso es lo que voy a presentar ahorita, que lo dijo el encargado técnico del PRM. La hora de esos votos quedó reflejada. ¿Sabe por qué? Porque es el E-automatizado. Se nos había dicho que no se podía. Y luego se comprueba que a través del celular sí tiene el mecanismo, se puede lograr. Tiene el código QR. Ahora, cuando eso sucede, no nos garantiza que un mecanismo en un lugar X esté operando, como se dijo, desde casa de campo, desde cualquier público. Pero que no se comprobó tampoco. No, no, no. Espérate, espérate, espérate. El asunto estaba en que sí se podía. Y la Junta decía que no se podía. Es decir, ellos comprueban que ciertamente a través de un celular se podía conseguir. Y ellos decían que no. Ahí es que está la duda mía. Vamos a escuchar, compañeros, una de las declaraciones del periodista Uchi Lor en torno al tema. Para escuchar el parecer y nosotros continuar pues acá debatiendo. Mis planes no tienen precio. El futuro de mis hijos tampoco. Mi conciencia no está en venta. Mi patria no la venda. Jamás. Mi patria. Ay, Dios mío, mi gana. Si vendes tu voto, perdemos todos. Todos, todos. Todos. Piénsalo. Analízalo. No vendas el tuyo. No vendo mi voto. La patria no se negocia. Denuncia este delito llamando al 809-534-0523 o al 1-809-200-0523 desde el interior sin cargos. Junta Central Electoral. Pero fíjate una cosa. Déjame aclarar, Francia, porque decía, deseamos, esto es la campaña de concientización que está realizando la Junta, no declaraciones de Uchi. Mira una cosa. Yo dije el día pasado en mi tema que la sociedad dominicana tiene que de una vez y por todas comprender que es un derecho que está plasmado constitucionalmente con la procura de que tengamos regímenes democráticos y que la democracia se ejerce con la libertad de participación, de reunión, con fines lícitos. Y esos fines de partidos que nos permite la constitución y la libertad que nos permite de reunión y de participar, tiene también que estar íntimamente en un espacio ligado a nuestra convicción de que si tenemos por derecho la de elegir y ser elegido, cuando no corresponda hacerlo con conciencia, no por lo que a mí me den. Porque si usted tranza, y ese es el mensaje y me gustó, está bien logrado. Y las figuras que utiliza. Está bien logrado. Y usted tranza su voluntad o su voto. Usted primero le está restando calidad a su propio voto. Le está diciendo a que su vida pública, su vida ciudadana, usted no tiene ningún interés de llevar allí a las personas, a los mejores activos de esta sociedad que estamos participando en política. Por lo tanto, vender el voto o vender su conciencia, lo único que hace es destruir cada día la oportunidad de vivir en democracia. Eso es si fuera en Suiza. Si fuera en Suiza, perfecto. Pero en República Dominicana, tú sabes que eso no se va a dar. Tú sabes que aquí la gente va a votar en función de afinidad con un candidato que te pueda resolver un problema futuro. Tenemos que ser sinceros. La mayoría de la gente vota en función de una afinidad que tiene con un candidato. Por ejemplo, fulano de tal que es candidato a regidor, es cercano a mí, yo tengo cierta afinidad con él, me puede a futuro resolver un problema, me puede ayudar, puede lo que sea, entonces yo voy a votar por ese, independientemente de que no tenga la mejor propuesta. Tú describes cómo piensa la mayoría. Así piensa la mayoría. Pero no todos. Los que hemos estado en los colegios electorales sabemos cómo se maneja eso. Entonces cuando llega el dirigente, que es el que le resuelve los problemas a la gente, de la comunidad, el dirigente dice, es por este que vamos a votar y la gente vota por ese. ¿Sabe por qué? Porque hay una conexión y eso tenemos que entenderlo. Disculpame, Jan, el público tiene un aporte, pero no sería el que le resuelve, sino el que se compromete con la comunidad, entonces podría ser. El que resuelve, porque el compromiso, la gente lo ve como una promesa. Ahora bien, cuando tú estás resolviendo problemas, cuando tú estás en el día a día con la comunidad, ¿qué hace la comunidad? Que ese dirigente, si va como candidato o si está apoyando un candidato, la comunidad lo apoya. Lo apoya. Nosotros estamos hablando de compra de votos como si eso fuera lo único que se hiciera. La compra de votos, de acuerdo a los estudios estadísticos que se hacen, influyen en un por ciento cercano al 2.5 por ciento, 2.7 por ciento. Hay ya identificado, de acuerdo a estudiosos y politólogos, cerca de 62 formas de fraude. Y el PLD se ha caracterizado por ser uno de los partidos que más usa los fraudes, el que más lo usa. Y todos se están analizando y todos se están poniendo contrapuestas en contra de cada uno de ellos. Ellos usaron en estas elecciones pasadas hasta el cansancio, hasta el cansancio. Fueron preparados para eso. Pero es un ejemplo. El otro ejemplo que quiero dar acerca de la credibilidad de la Junta, que es la misma Junta la que se ha acarreado su problemática. Lo que pasó en las elecciones pasadas, en las primarias, que el segmento de la población de menor escolaridad que está en el sur, también caracterizado por la misma pobreza, allá fueron donde se registraron más misas con 15 segundos y 30 segundos, que el elector iba, punchaba la pantalla, pa, 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 y en 15 segundos terminaba. En lo que usted entrega la cédula, pone las huellas, elige los partidos, elige los candidatos. Lo hacían en 15 segundos. Y en todas esas mesas, en todas esas mesas, qué coincidencia ganó Gonzalo. Pero espera que salga la auditoría. Nosotros no somos tarados. Nosotros no somos imbéciles y estúpidos, Yerjan. La situación está ahí planteada. Y se va a estar vigilando. Y nunca antes, como estas elecciones de ahora, va a estar vigilada por más organismos internacionales. Nunca. Y todos los partidos estamos preparándonos. Preparándonos en cada episodio de lo que ahí se vaya a estar pasando. Eso es importante. Porque somos los primeros en defender la democracia. Lo primero en defender el derecho a ese voto que sea libre. Libérrimo. Estoy de acuerdo contigo, pero también tienen que aceptar los resultados. Porque el que perdió, perdió. Y el que ganó, ganó. Eso te digo yo a ti cuando te den. O sea, que gente que se creía dueño del país y que no podían perder. En la forma que se llevó. De que se creen dueños del país y que no pueden perder. Es sencillo. Es sencillo. Es sencillo. 20 años ahí y quieren seguir a toda la costa. Bueno, el pueblo lo dijo. Óyeme. Lamentablemente para ustedes. Es sencillo. Es que dijo el pueblo en la encuesta. Sí. Que el 45% de los dominicanos prefieren al PLD por encima del PR. Es sencillo. El que tiene que revisar el dominicano. El PLD está destruido. El PLD está destruido. Eso no fue lo que dio la encuesta. La encuesta que le da ventaja a Luis Abinari. De intereses económicos. Ante todo esto, lo que sí nosotros podemos decir, muchachos. Ante todo esto, lo que nosotros sí podemos decir. Que en la sociedad dominicana quedó el malestar del manejo no transparente. Un tanto turbio, torpe, que tuvo la Junta Central Electoral en todo este proceso pasado. Hay que leer a Leonel Fernández, señores. Ese fue el sentir de la sociedad dominicana. En torno al proceso de las primarias. Y por eso la Junta Central Electoral ha estado tratando de cambiar esto. Ella no lo está haciendo porque es una entidad que siempre le ha importado. E interesado que la gente tenga el mejor concepto de ella. Fue por lo que pasó. Eso no es porque sí. No, 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 no. Eso no es verdad. ¿Y por qué todavía no terminó la historia? Hay que leer a Leonel. Leonel escribe un artículo, hablando de la posperdad, que es la manipulación de la realidad, que fue justamente lo que él aplicó. Le invito a la gente a que lo vean. Lo voy a buscar ahora el título para que la gente lo vea. Para que ustedes vean cómo se manipula a la sociedad. Yo te voy a contestar la verdad. Vamos nosotros. ¿Cómo se manipula a la sociedad?